¿Cómo que no ha sido? ¿Qué? Te acaban de robar ¿Fuiste buggy sofeado? ¿Lo habéis visto? No, ponía que yo era el primero Muy bien, chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow's Edge, amigos Vegetta lo hizo Vegetta jugó Rainbow's Edge en 2024 y yo me alegré mucho, la verdad y de hecho, justamente ayer, no antes de ayer cuando estaba en directo, me comentaron Caramelo, Vegetta, todo me gusta en el comentario digo, no me digas eso, no me digas madre mía, y yo como niño chico, pero bueno mi gente, vamos a reaccionar a Vegetta ¿vale? que ha jugado hace, pues creo que fue hace unos 3 días, lo estuve comentando en directo en Twitch, uno que hizo que estuvo jugando además una horita o una horita y algo a Rainbow's Edge y dijo que había grabado varias partidas y que le había gustado gustando, que le habían gustado mucho los modos como otra que habían puesto, que eran mucho más rápido, por ejemplo, las partidas rápidas ¿vale? y lo banearon, por cierto, de estándar que eso lo vi yo, me di cuenta, pero bueno ¡Amigos! ¡Qué grande, ¿no? volvemos a Rainbow Six sí, mucha gente me lo estaba pidiendo después de estar jugando al counter y demás pues tenía ese monillo de Rainbow y bueno, vamos a jugar unas partidas un tanto peculiares, que he visto que hay ahora un modo de partida rápida, lo he estado probando, lo he estado jugando, me gusta un montón por todo, tengo que decir que no he visto nada de este vídeo ¿vale? le di me gusta el día que sabía que lo iba a subir, porque lo estuve comentando como ya he dicho por Twitch y tal dijo que creo que había grabado varias partidas una era de un francotirador y la otra no recuerdo pero bueno, oye, que me alegro un montón, la verdad son partidas mucho más dinámicas, así que espero que os guste que votéis muy positivamente y si veo que seguís apoyando este contenido pues seguiremos trayendo de nuevo Rainbow Six al canal por cierto, dadle me gusta, vaya, a aquellos que les guste Vegetta y tal, dadle me gusta a los vídeos donde suba Rainbow Six Six, porque lo comenté al día siguiente de que subiera el vídeo, tenía muy poco apoyo ¿vale? luego dice la gente que no, es que ¿por qué no subes R6 Vegetta? dadle apoyo, me da el apoyo, al final he estado viendo y ahora sí que tiene un poco más de visitas un poco más de apoyo que otro tipo de contenido que está subiendo recientemente, pero claro, luego la gente dice ¿por qué Vegetta no sigue subiendo Rainbow Six Six? pues porque no, no es apoyado va a ser un cacao mental, porque entre el counter y el Rainbow voy a tener los controles ahí super cambiados, pero bueno si lo disfrutáis y os gusta, yo encantado dicho esto, ahora sí, os dejo con las partidas del día de hoy, mi vuelta a Rainbow Six después de tanto tiempo vamos a comenzar la primera partida a ver, a ver tenemos que atacar, he escogido el personaje de Sleds, con el que me siento bastante a gusto, de hecho, intentaré jugar con aquellos personajes, los cuales sepa usar habitualmente, porque si no encima entre jugar con teclado, en PC, no sé qué tal, se me puede liar si empiezo encima a probar cosas nuevas pero bueno, vamos a ver que tal se nos da, ojalá que bien y estoy un pelín nervioso, tenemos que localizar objetivo, bueno no, de hecho ya está localizado, vamos a intentar marcar a los contrincantes para saber quiénes son claro, es que este es el lado guapo de una estrategia u otra de estas casuales, ¿no? como auténticas bestias pardas que somos que para la gente como objeto que lleva mucho tiempo sin jugar viene directamente ya solamente de jugar, ni esperar tiempos de espera, de baneos, no sé qué ya está todo encontrado esto lo alarga, no es bueno porque al final hace que la gente no le dé por dronear y se ponga durante los primeros minutos literalmente a Vertistor cosa que nos beneficia bastante vale, a ver qué tal el line de Vegetta lo llevo viendo últimamente así en el counter jugando con stacks y compañía con teclado a ver, estoy acostumbrado al counter pero para nada es igual claro, y además siempre estoy acostumbrado a jugar en consolas, ¿sabes? con mando, vaya granada frac granada frac vaya, bot, ¿no? ah, perdón, era osa que querías hacer eso claro, Vegetta claro, Vegetta no sabe que las ganadillas no se calientan y que claro, claro o sea y te digo me alegre un montón de gente antes que estaba callado de que Vegetta directamente o al menos creo que he cogido esa forma de comentar de Vegetta ¿vale? de no dejar ningún momento espacio en silencio la verdad creo que se hace mucho más agradable si se está comentando todo el rato y aprovechar justo cuando se calla porque es como está concentrado para hablar Vegetta no sabe ninguno de los cambios que han ido viniendo durante todo este tiempo es normal y una cosa que me ha gustado de que ha vuelto a jugar el R6 es que es un direct o sea, perdón ha sido un vídeo sin promoción ¿sabes? que no ha sido un vídeo que, joder creo que en los últimos años los últimos vídeos que ha hecho de R6 literalmente todos han sido promoción de Ubisoft que le ha pagado por tal, tal, tal y aquí es como oye me alegro de que lo juegue obviamente aunque sea por promoción y aquí es como hostias me alegro aún más porque ha querido jugar a R6 igualmente, ¿sabes? no sé, está guay, tío dice mucho de Vegetta dice mucho del juego la verdad que anima a jugarse hoy en día vale, la gente nueva ahí digo vale, buen plantilla detrás del escudo muy bien, Vegetta bien, bien amigo, bien bueno, ha descubierto tiene una cámara hasta encima no la está viendo es normal hay demás cosas nuevas creo que está arriba viene detrás suya diría que sí efectivamente se ha tirado detrás suya como hay nuevos agentes no sé qué hace cada cosa os pido disculpas ostras buena compañero bien, bien, bien se ha escuchado pero es lo que digo siempre gente ah, vale ahí está el compañero eh, pues el tío está muy bien, eh hay objetos, tío os pido disculpas que disparen objetos que a lo mejor son absurdos pero, claro no tengo ni idea que son no sé qué escáner me estaba mirando exactamente claro venga siguiente ronda de ataque hemos comenzado bastante bien, eh matando ahí plantando bomba bueno, uno, uno pero bueno no nos relajemos que lo importante no es cómo se empieza sino cómo se acaba que ya sabéis que muchas partidas hemos dado la vuelta y nos han dado la vuelta ay, venga al lío yo creo que r6 bastante cauto es que este juego os aviso desde ya no es y lo digo para la gente nueva un segundo yo que es justo lo que iba a decir me gusta porque tú lo estás viendo está como uff literalmente acaba de ser un polvo sabes r6 es de estos juegos que te mete directamente en un estrés ahí constante en un en un nerviosismo constante y es como y creo que es justo lo que va a decir 100% ¿vale? no para los de toda la vida que no es un colodio digo por si alguien dice oye, ¿por qué no vas más a saco? ¿por qué? no, escúchame esto no es decir aquí si matas dos bienvenido sea si matas tres de lujo matar cuatro ya es ser una bestia farda hacer full team como hicimos full team chaval es de ser semidioses si lo hemos conseguido pero ya hace mucho tiempo y la verdad que que se tienen que cruzar los astros siempre os digo que no es cosa de ser wow que bueno eres no, es muchas veces que justo mira haces una cosa haces otra haces otra y en ninguna te pillan y tienes ese margen esa es correcto y tienes ese margen para matar a todos pero pocas veces sucede y además que tampoco consiste en eso el juego sabe el hecho de matar o sea que matas a dos vale, bueno aquí que ha hecho creo que ha matado antes a uno y han ganado la ronda porque ha matado a uno se ha metido el de primeras ha plantado la hecha puta madre sabe matar prácticamente es lo de menos córrele vejita córrele vale salva al compañero muy bien detallitos como se nota que está ahí stacks detrás tuya en el counter eh está ahí mano dura mano firme madre me las miras de psicópale que han puesto se ha quedado pillado a ver diciendo que ha pasado aquí bueno ya han tomado puntos pues muy bien que planten tiene que estar en el segundo piso sí que rompa una al menos está bien es que no sé tener dos ahí para que seguramente estén en el segundo piso compañero y encima han cerrado otras pillas vale es lo malo de las rápidas que ya hay refuerzos esto vale está aquí abajo cuánta la ha visto o sí está allí detrás gente tenía bastantes ganas de verlo vale de reaccionar y así traerlo y lo dicho dejaré el enlace del vídeo abajo en la descripción para que le deis mucho apoyo para que Vegetta siga jugando R6 y siga subiendo bien chicos nos toca defender punto de partida si ganamos esta hemos ganado son partidas como más cortitas puede ser venga Frost sí porque hay bueno esto por si lo veo Vegetta por si tal son partidas en las que hay menos fase de preparación hay menos fase de elección de personas hay menos tiempo al inicio del todo entonces se acorta todo y veces se me olvidó la verdad ah bueno sí una cosa que comento y también me gustó que de hecho se lo comenté creo que por Twitter es que eso al ser partidas más cortas puede aprovechar y realmente subir dos partidas en el mismo vídeo colocamos cepos porque encima son partidas en las que te puedes ir de la partida si quieres no pasa nada ayer el tío estaba por allí pero a la vez no o qué pillada le hemos hecho a ese que estaba poniendo la ¿cómo se dice esto? la pared nos esperaba un loco entrando por la puerta principal ni yo mismo un loco ni yo mismo me lo esperaría no sé vocalizar venga ronda de qué guapo está esta skin claro es que habrán puesto un montón de skin y cosas que yo ya me he perdido claro que tiempo lleva sin jugar a Vegetta es que al menos Ubisoft que te estoy subiendo el juego gratis por favor unas cuantas skins para Vegetta totalmente totalmente es que la misma te lleva tres tres años cuatro años no me ha matado faltan diez segundos claro es que él no sabe que la fase de preparación ya no hay escovaliado Vegetta mátalo acaba con él veis luego la fase de preparación es perdón la fase de acciones menos tiempo pero me ha dado mal la sensación de que esto dispara por si acaso para que vuelva chaval igual sea algún español del equipo ah porque es guay no me hiciste jugar con Vegetta del equipo que la realidad eh puti chaval estaré muy guapo pero la estaría muy guapo ya no creo que pasen por ahí pero bueno por si acaso lo dicho que cuando estuvo jugando de hecho cuando empezó el directo le banearon de una estándar porque se metió o se salió y le metieron baneo ahora no soy de cuenta y una casualidad casual es eso lo malo que igual para jugar siempre siempre casual es igual a por un poquito de vez en cuando a lo mejor una estándar pero bueno entiendo que para un jugador más casual es casual me refiero me refiero como es que a lo mejor se meta a jugar muy de vez en cuando y tal la casual está muy bien muy buena uff lo malo a ver me molaría muchísimo que jugara en el mapa de avión tío tengo buenas vibras buenos recuerdos tío pero lo comento es que me estoy viendo el directo entonces sé que no le tocó avión y que estuve jugando un par de horas y no le toqué ese mapa es 5-1 aquí vería que el tiempo que tardaba era poco y dice pues metemos otra partida comenzamos ronda de ataque en un mapa que creo que no hemos jugado si no me equivoco se parece a otro que sí que era similar como una especie de zona industrial pero este es el canal o si lo hemos jugado no, no este no lo hemos jugado se asemeja bastante a otro mapa que había claro pero creo que no es el mismo o sí a ver si va a ser el mismo y lo han modificado va a ser así Vegetta en efecto querido Watson yo ya me estoy volviendo loco pero tenemos marcado donde estaría el objetivo puesto que en esta modalidad concretamente ya empiezas con el objetivo marcado cosa que hace que las partidas sean mucho más dinámicas pero te lo he dicho muy referente Vegetta para mí en cuanto a que me he comentado atentos sí, sí vale es un mapa que conocemos gracias Vegetta sí, sí así es a ver veo que me vas a volar la cabeza muy bien es consciente muy bien y entramos yo creo que entraría directo por segundo piso a saco por aquí estoy viendo lo comenté otro día en directo o sea para tú tener que ser digamos entretenido sin poner cámara tienes que tener un gameplay muy bueno o sea perdón un comentado muy bueno o sea en este caso lo tienes porque lo he dicho no está callado en ningún momento y cuando se calla muy buena muerto uno que buena toma posición corre muy buena y en este caso el gameplay que tienes es muy bueno lo malo a ver lo malo es normal que esté tan callado después de momentos tan tensos porque es normal vale un juego que no domina muerto que buena eh tiene buen dominio eh la verdad tiene buen dominio le falta obviamente el tema de suavidad en el movimiento tiene que ser más cisne vale y no tan pato cojo de la pradera pero oye muy bien me saco ni otro por detrás tiene aquel lado vale pilla la espalda véalo vamos uff bien billeta digo le pillo la espalda porque los compañeros se habían metido a asegurar digo es mi momento para avanzar y enchufar oye muy bien eh muy buen juego en equipo fijaos los compañeros cada uno ha hecho lo suyo así que perfecto tampoco se puede mejorar la situación eh volvemos a atacar mis compañeros dicen embarcadero aparecemos aquí aunque no bueno técnicamente teniendo localizado el objetivo espera lugares puedo aparecer aquí muy bien perfecto no ah bueno se me automáticamente automáticamente digo no he asignado personaje automáticamente se asigna el anterior que hayas elegido a ver estoy entrando por otra posición en la que mis compañeros no están entrando veremos que tal se nos da subimos y os digo estas partidas son partidas rápidas donde ya aparece la defensa colocada eh tú puedes colocar más defensas pero bueno ya una parte estaría fijaos protegida y me gusta bastante porque se hace como mucho más divertido para mi gusto y no son partidas tan lentas que a veces sí que es cierto que se me hacía infumable tío dices ostras otra vez la ronda de defensa tal que está bien cuando juegas una sola partida pero cuando juegas 10 esto se agradece la verdad así que estoy muy contento esto no sabía que lo hayan puesto y siempre una cosa que si os fijáis achacaba era el hecho de que os decía ostras el juego a veces es muy lento chicos para buscar partidas esto al menos vale ahora que se calla eh creo que estoy aprovechando cuando él no comenta para comentar yo vale algo que él no sabe es que puede elegir personaje cuando aún estás droneando vale tiene alguien cerca aquí pegado a la esquina posiblemente no se me hace mal llevadero le pasa yo creo que he pillado todo todo de él o sea o muchas veces en plan estoy hablando de algo me quedo callado porque sí y luego ya después de un ratazo comento o lo mismo te cambio de tema y eso que acabo que estaba comentando literalmente lo olvido ¿sabes? anda que no me ha pasado eso de estar comentando y de repente olvidar lo que estaba hablando y oye chicos ¿sabéis? sí pues hemos matado uno vale perfecto hay uno me tira hacia la izquierda ostras al menos me ha quedado muerto no había otro más a la derecha vale entran los compañeros perfecto matelo matelo cuatro en el suelo y lo han activado vale 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 bien digo no sé que ha sido la explosión tiene tanta visión de túnel que por eso digo que se quedamos el tiempo callado porque es normal desconoce tantísima información que hay a su alrededor buenísima buenísima bien puede ser que meta tres partidas puede ser bien ahora nos toca atacar bueno uff o puede ser podemos tener los primeros con la tontería esto es fácil darle la vuelta me saca 100 puntillos pero eh beh ¿sabes? vegeta no quiere ganar vegeta quiere quedar el primero con lesión venga me la juego aunque si fuésemos con caveira y consiguésemos interrogar al contrincante yo ya vegeta también estaría bastante bien vale algo que tenéis que tener en cuenta que son partidas si os fijáis a tres es decir son mucho más dinámicas y y lo divertido de este modo también es el hecho de que a ver no voy a hacer 12 kills porque es imposible es decir bueno aunque empecemos si empezamos a quedar empate ya sé que no lo sé en este modo de partida rápida pero me está viniendo muy bien este modo en concreto para volverme a adaptar al juego porque son partidas dinámicas voy cambiando de mapas y y eso me gusta colocamos defensas ya hemos visto un poquito por donde aparece ah vale iba a decir porque no está la defensa hecha porque están todavía los refuerzos si te has dado cuenta claro porque es asegurar la zona claro es que él no sabe o igual no se da cuenta o no nos enfiamos nosotros que la defensa ya está como predefinida por una plantilla que han hecho en el modo de bombas que es por donde yo creo que van a entrar villata y de hecho por aquí a la izquierda es más que posible claro a lo mejor no se da cuenta tampoco de todos los cambios que ha habido con las minas es que te digo por una persona que entre después de cuatro años sin entrar es una locura lo que cambia el juego está el compañero ah vale 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 está piqueando está el compañero está loco no 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 luego ha visto el mental y dice ah vale vale perdona señor se viene tremendo bicheta espete que el que va de otra vez viene de otra vez no tiene la 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 el trazo de 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 dispositivos no a ver cuando lance ahora el eso que lo va a lanzar cubrimos esta zona no lo tiene puesto eso sería interesante pues lo podríais decir eh para que se sepa vale muerto otro pues no comentarán entonces ahora escucha abajo el compañero por cierto visos de españa a que esperáis para meter a vegeta en el en el en la página de creadores partner vale para que le den cositas que también quiere tener los élites hombre dale unos créditos R6 así tranquilo no le deis nada a vegeta digo visos matas a compañeros olvidadlo olvidad lo que he dicho dádmelo a mi como lo ha puesto tú no la ha pegado un par de balitas arriba pero si visos de españa dale unos créditos no se que mantener contacto con el que esta guay se ve que una empresa se tenga contacto con un creador vaya vegeta por qué te da para hacer eso digo que estaba haciendo en teoría estaba por ahí abajo bueno si yo fuese él intentaría subir yo me iría a dormir si yo fuera él aguantamos posiciones visto lo visto estamos jugando con mucha cabeza que bien es un muy buen equipo no nos confiemos porque a veces nosotros hemos hecho la de full team y él nos ha flipado y nos ha matado si, si está full concentrado mira que vegeta o sea decidme un momento en el que vegeta no esté hablando porque está súper concentrado aquí el compi está aquí está escuchando por donde viene 15 segundos a ti hay que jugar hemos ganado chicos el tiempo acaba en 10 segundos y despejado quedan 5 segundos esto se hace muy ameno ¿verdad? es decir hemos hecho ya 20 minutos aquí hablando y tal y se ha pasado enseguida 5-1 otra vez pero que vuelta que vuelta que vuelta al Rainbow Six ya sabéis partidas rápidas dinámicas pa 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 ¿han sido el primero? ¿cómo que no ha sido? ¿qué? fuiste buggy sofeado claro en errores que había hace hace unos 10 espero que os haya gustado muy buenas partidas si queréis seguir viendo Rainbow Six dejad un buen like y seguiremos trayéndolo al canal oye estoy muy contento pensaba que iba a jugar peor pero la verdad que eran amables y justos por supuesto vosotros espero que lo seáis con este vídeo un besazo y nos vemos el próximo día con más chao mis amores os quiere mucho gente bueno espérate esto es para otro momento estaba antes viendo ahí el Dooku Challenge que de ahí ha venido la idea de Ranked Premadell ¿vale? gente lo he dicho me alegro un montón de que Vegetta haya vuelto a meterle caña R6 creo que jugó otra vez ¿vale? me suena que jugó con francotiradores y tal porque es lo que comentó así nada por supuesto es lo que pasa con todo ¿vale? yo porque mi único contenido mi contenido exclusivo como tal es Remus y Sitch y solo tengo ese pero por ejemplo Vegetta si sube un gritamente una gran cantidad de variedad si ve que sube algo y no es apoyado pues no va a subirlo ¿vale? así que Vegetta le hace mucho bien a R6 y obviamente R6 sin Vegetta no es nada ¿vale? porque una cosa que dije justamente en la sección de comunidad es que muchísima gente conoció R6 por Vegetta yo entre ellos ¿vale? que también fue por Rubius por Alesby en su momento por Mangel ¡Casal! ¡Casal! y lo he dicho mucha gente conoció R6 por Vegetta y mucha gente se quedó o aprendió a jugar y gracias a mí eso la verdad es que me hace muy feliz cuando lo escucho y lo leo mi gente sin más un beso en el siguiente vídeo con más y mejor ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? no te preocupes lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? lo entiendo no te preocupes mira por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último vídeo subido en mi canal sí, sí, sí como te lo digo venga ahora sí que sí hasta luego pero dale que te veo te veo ¡Gracias! ¡Gracias!